¿Qué tal? Muy buenas noches, aquí estamos con el segmento ganadero. Para darles a conocer lo que ocurrió en el remate de Hacienda del día de ayer en la ciudad de La Paz, 444 cabezas ingresaron, plaza sostenida operando de manera ágil. Ingresaron 19 novillos, los gordos livianos 380 al mínimo, 450 al máximo, gordos pesados 380 al mínimo, 380 al máximo. Las vacas gordas y manufactura ingresaron 31, 246 al mínimo, 328 al máximo. Novillos de Invernada Raza Carne ingresaron 156, se pagaron entre 436 a 492. Los novillos Solando Argentino ingresaron en el día de ayer y se pagaron entre 260 el kilogramo mínimo y máximo respectivamente. Vaquillas de Invernada ingresaron 101 cabezas, valores 416 el mínimo, 484 al máximo. Vacas con Cerva y Invernada ingresaron 113, se pagaron entre 150 pesos el mínimo a 256 el máximo. Vacas con Cría ingresaron 6, desde 41 mil pesos a 46 mil pesos se pagaron en el día de ayer. Y los toros ingresaron 18, 230 por kilo mínimo a 282 el máximo. Reitero, 444 cabezas ayer en la Ciudad de La Paz. Próximos remates, General Ramírez, jueves 6, lunes 10 en María Grande, martes 18 en La Paz y miércoles 19 en Villa Elisa. Presentó el segmento ganadero Cabañadar, Cabañadar siempre junto al sector ganadero de la región. Gracias. 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 Gracias.